Bueno, este festival se hace todos los años. Esta es la novena juntada. La juntada es el título, digamos, del Festival Internacional de Poesía Joven. Y comenzó el día 30 y va a terminar, culmina el día 4, o sea mañana. Haciendo un ligero pantallazo, hemos estado haciendo en la ESMA, bueno, yo no, los chicos, los jóvenes, han estado haciendo una performance que realmente fue preciosa, hermosísima, en el espacio para la memoria. Y después estuvimos dos días en la ESMA. Todas las noches culminamos con lectura de poetas en la Manzana de las Luces. Y bueno, es tan extenso el programa de estos tantos días que a lo mejor se me pierda un poco. Hoy están los chicos en la cárcel dando un taller para los presidiarios y luego vamos a estar en la Casa de Mendoza. Y como siempre, también en las escuelas hay algunos poetas que son alrededor de los 50 poetas que han intervenido en este festival. Este festival, bueno, hoy van a estar también en colegios dando charlas. Mañana también, charlas en colegios por la mañana, por la tarde, hasta que después, bueno, a las 18 horas, todo culmina en la Manzana de las Luces, ¿no? Que mañana es el gran cierre, pero creo que cierran, después los chicos me van a ayudar con la memoria porque no me acuerdo bien y cómo culminan todas las noches. Porque sé que después de la Manzana de las Luces van a otro lado a leer poesía y juntarse todos. Este es el noveno festival. Es el noveno festival. Es el noveno año que se hace el festival de poesía joven. ¿Y vienen muchos países invitados? Y vienen de... hay ocho países, o sea, ocho representantes de cada país. Y, obviamente, de la República Argentina, bueno, hay muchísimos, ¿no? Que cada uno representando su provincia, ¿no? Qué bueno, la verdad que es importantísimo que eventos como este, ¿no? Se hagan, se difundan y puedan... Sobre todo, todo lo que son los jóvenes, ¿no? Que están creando mucho. No solamente acá en la Argentina, sino en el mundo. Además, la calidad, Claudia, la calidad que estuve leyendo porque no había tenido oportunidad de leer la antología que, por supuesto, en el festival también hace una antología con poesía de los integrantes, de todos los que hicieron o, digamos, hacen la juntada, ¿no? El festival. Y la verdad es que la calidad es hermosa, es buenísima. ¿Y todos los años hacen la antología? Todos los años sale la antología, que sale antes, o sea, la tratamos de tener para el festival, ¿no? Ya están hablados los poetas, ya están en contacto con nosotros allá hace meses atrás, ¿no? Esto se va organizando con mucho tiempo. Quiero decir que lo organiza Nicolás Antonioli, Juan Verón, Alejandro Pizarro, Sabrina Usach, Damián Lamana, bueno, no sé si se me... Fernando Bogado. Ellos son los integrantes de la organización de poesía joven. Yo pertenezco ya a los viejitos, yo soy mayor de 35. Este, vengo a cubrir a Nicolás, que hoy está en la cárcel, ¿no? No presos y no dan detalles. Y los oyentes, ¿cómo pueden conseguir esta antología? Tanto esta del 2017 como quizás de años anteriores. Y por el momento comunicándose con APOA, con la Asociación de Poetas Argentinos, que si lo googlean, ahí van a tener, sacan enseguida, este, salen los blogs de APOA y si no, bueno, por teléfono también, ¿no? Podemos dar algún teléfono como para que, si alguno está interesado en conseguirla, es el 4932-8739, 4932-8739. Ahí le podemos nosotros informar como, y nosotros a ver a dónde la enviamos o quien esté interesado en obtenerla. Sí, porque es importante, ¿no? Porque hay poetas jóvenes de todas partes. Y, bueno, poder conocer los textos, que a veces uno, capaz, no, hay tantas personas que escriben, ¿no? En el mundo y empezar a conocerlo y poder difundir también esos poemas realmente es importante. Es muy importante, sí, sí. Y además quiero agregar algo. Que yo tuve la oportunidad de estar en Europa. Y salvo España, que sí tiene bastante movida poética, Argentina es impresionante. Argentina está en un auge tremendo con la poesía, realmente. Así que... Es muy importante para nosotros, ¿no? La verdad que sí. Y, bueno, también APOA tiene, la juntada tiene blog, ¿te acordás? Tiene blog, yo no. Porque hay, lo que he visto, que ponen, hacen entrevistas, difunden mucho realmente a los poetas jóvenes. Así que, bueno... Es la idea. Felicitaciones, este festival culmina... El día 4, o sea, mañana, y terminará alrededor de las 21 horas con... Sí, bueno, y... Bueno, no más que agregar, quiero que ellos, que son los chicos que lean, ¿no? Que se presenten y lean ellos, que por ellos se hace el festival. Sí, ahora los voy a entrevistar. Antes quería pasar una columna de Fabio y Nalev, pero, bueno, charlamos con los chicos, porque realmente tenemos muchísimo material. Y es muchísimo material, sí, sí. Un placer tenerlos acá en Noticias Día por Día. Cuéntenos, preséntense cada uno y cuéntenos acerca de su poesía. Bueno, mi nombre es Ignacio Faúndez Polo, soy de Corrientes. Vine a estudiar fotografía a Buenos Aires hace tres años, más o menos. Y la verdad que siempre escribí, pero para mí, digamos, era como plasmar el pensamiento que no quede en mi cabeza, que quede en algo escrito que después lo pueda leer siendo más grande o en otro momento, en otra etapa. Y con la fotografía me pasaba que la sentía muy estática, digamos, muy quieta. Y entonces empecé a escribir para completar lo que a la fotografía, en mi visión, digamos, le falta. Y así surgieron. ¿Y se puede llegar a completar esa visión, no, de la imagen con la palabra? Sí, en una cierta parte sí. Igual creo que van como por dos caminos diferentes. La palabra que va completando a la imagen y la imagen que va completando a la palabra. Y normalmente me gusta escribir sobre como fracciones de tiempo, lo digo yo como si fuera a sacar una foto instantánea de algo, de un lugar, de algo que está pasando, de una actividad, de alguien que está haciendo algo, digamos. Y en el momento así de escribir, relacionándolo siempre con la imagen, ¿no? ¿Vos primero está la imagen y después el texto o a partir del texto vos empezás a crear esa imagen que tenés en la cabeza? Sí, normalmente pasa lo contrario, que es a partir de la imagen lo paso al texto y completo. Eso, y algunas veces al revés, en base a un texto que escribí o leo de otro autor, me significa hacer una foto de algo en un lugar determinado o con un objeto determinado quizás, un objeto que se me venga a la mente cuando estoy leyendo el texto del autor. Y si tuvieras que elegir entre la fotografía y la poesía, te maté. Me mataste. No, tengo un profesor que dice que la fotografía es poesía. Sí, es poesía. Así que me podría quedar con cualquiera de las dos tranquilamente que me gusta más la fotografía igual. Me siento como un poco más cómodo que en lo oral de la poesía me cuesta. ¿Qué es lo que te cuesta? Y el leer un poema con un público me cuesta, en cambio cuando hago una exposición de fotos las cuelgo y puedo estar entre la gente y estoy camuflado. Pasar desapercibido. Paso desapercibido, claramente. Esa parte me gusta, pero son las dos cosas muy lindas y podés desarrollarlas sin límites prácticamente, diría yo. ¿Es la primera vez que participás en la juntada? Sí, así es. Es la primera vez. Estoy representando a Corrientes, soy la única persona de Corrientes. Así que para mí es como un orgullo y algo impensado que me pase, digamos. Una responsabilidad. Es una responsabilidad. Una linda responsabilidad. Es una linda responsabilidad. Y también estamos acá con Samir Muñoz Godoy. Hola, sí, Samir Muñoz Godoy. Yo soy chileno. Me van a notar el cantadito. Vivo hace ya cinco años acá en Buenos Aires. Me vine a estudiar letras. Y nada, descubrí acá toda una, como indicaba Esther hace un rato, toda una movida de poesía muy impresionante. Hay una cuestión de poner el cuerpo acá, hay una cuestión performática, que se juega mucho el ritmo, mucho cómo uno lee, que de alguna forma te cambia la manera de escribir. Yo vengo de un país donde tenemos ópeas poéticos muy grandes, Huidobro, Neruda, Mistral, de Roca. Y eso hace que a veces te lo enseñes con cierta solemnidad. Y aquí viene a conocer la poesía como un género y como una forma de arte donde uno se puede involucrar con la gente, donde uno puede transmitir un mensaje, donde uno puede transmitir una emoción, donde uno puede hacer un espectáculo también. Y eso me fascinó. Mi primer mundo era la escritura de ciencia ficción y fantasía. Ahí empecé a escribir. ¿Y después pasaste a la poesía? Claro, hice un taller histórico sobre vanguardia. Me gustó la parte experimental de los diferentes géneros, el par surrealismo, el dadaísmo, todas esas cuestiones meias locas. Y después empecé a escribir, simplemente a escribir. Y ahí encontré un espacio de poder decir. Y después encontré una técnica que me gusta mucho. Me gusta mucho encontrar el ritmo, me gusta mucho el juego con los fonemas, con los sonidos de las palabras. Contanos acerca de la técnica. ¿Es importante en la creación de un poema una técnica? Sí, sí, es muy importante. Igual a la hora de leer, la técnica es de la uso. Pero a la hora de escribir, la técnica es propiamente el lenguaje en su recurso. Entonces, cuando uno va a leer un poeta o uno va a escuchar un poeta, hay que estar muy atento a que el texto escuchado y el texto leído no son igual. A mí personalmente me gusta mucho la parte técnica de la escritura. Recién estoy descubriendo la parte de la lectura. Y en términos de escritura se juega mucho, por ejemplo, el silencio, donde uno cierra el verso, con qué palabra uno rima. ¿Y la musicalidad? Exactamente. Es que eso es lo que le da musicalidad al texto. Por ejemplo, Neruda es muy musical, pero usa pura rima sonante. Está rimando todo el rato, pero está haciendo trampa. Uno no se da cuenta que está rimando, ¿eh? Pero hay una rima mitida ahí constantemente. No sé, hay un poema mío que cierra con Ya serán tú, ya serán tú, ya serán. Es un juego de sonidos, con sentido. Y eso es escribir el poema, que es como esa impresión, es como una fotografía, selecciono esto y después tenés que empezar a trabajar eso de alguna manera. Tenés que darle forma. Y porque ahí se juega, para mí, el momento artístico también. Si no, uno está tomando nota, básicamente, de lo que nos pasa y yo creo que todos somos seres humanos los que nos pasan cosas. Entonces, para mí ahí la parte técnica es lo que le da a la cierta cuestión artística. ¿Y cómo se equilibra todo lo técnico con la emoción? ¿En un poema es importante la emoción? Totalmente. Pero la musicalidad, el cómo suenan las palabras, eso transmite la emoción que uno está buscando. O que, no que uno está buscando, la emoción que uno sintió y quiere transmitir. Porque hay algo de tal situación, de tal imagen, de tal tema que te apasiona y el poeta eso lo materializa, de alguna manera, a través de las palabras. Entonces, no hay una tensión, sino que se retroalimenta mutuamente. La capacidad técnica te permite decir ciertas cosas de cierta manera y la emoción te motiva a decir ciertas cosas de cierta manera. No son yo que tapo esto, ni nada por lo estilo. ¿Y esa emoción significa que también uno, en el momento de escribir, puede intervenir la catarsis? No. Ahí yo tengo una posición más bien media filosófica, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, que es que en el momento de creación artística, el artista se pierde de sí mismo. Uno tiene que olvidarse de sus condiciones de sujeto, de la familia, de dónde viene, de la situación social que uno vive. El primer momento de creación artística, el artista está totalmente imbuido en el material. Y ese material es la emoción, es la vivencia, es el mundo que lo rodea, al fin y al cabo. No sé si se entiende la idea. Es perderte de ti mismo adentro y cuando salí a tomar aire, bueno, ahí aplicáis técnica. Bueno, ahora vamos a a una pausa, ¿no? Pero antes, bueno, yo quería también acá estuve diciendo hoy por Facebook que había otra invitada que no ha llegado, pero nombrarla, Esther. Sí, Adri, que es venezolana. No sé qué le pudo haber pasado porque venía para acá. Adri Vegas y ella es venezolana y está justamente por y para el festival. Bueno, porque como invitada. Si llega a venir, después la incorporamos. Estos dos poetas que integran el Festival Internacional de Poesía Joven que se realiza esta mañana, 4 de octubre. Cuéntenos bien acerca de esta juntada. ¿Cómo fue este año? Mira, yo asistí el sábado a la intervención en la ex ESMA y pude asistir ayer. Ayer lunes fue la primera lectura de La Manzana de las Luces, que es Perú 272. Y después nos fuimos a un bar que se llama Bola del Pez a hacer un evento que se llamaba Suelta de Mosca donde era micrófono abierto y leímos un montón. Y es un espacio creativo porque te contacté con muchas voces distintas y también un espacio de conocer y darse a conocer. Y uno se va dando cuenta de estilos, de corrientes, de trabajo, de intereses. ¿Y qué es lo que percibiste? Por ejemplo, hay un poeta, hay un chico ayer paraguayo leyendo que tenía todo un tema con el propio territorio y la historia originaria, fundacional. Después tenés gente que habla más del sentimiento, gente que habla más de la urbanidad, de lo rural. Y así te vas encontrando con un mundo de posibilidades respecto a lo que es la poesía que sale de... Yo siento que ahora muchas veces se da la poesía por lo cursi, tipo el poema de amor y el poema es el amor tipo la razón sine qua non cuando en realidad es sobre el sentir, sobre decir, sobre vivir en el mundo. Entonces te va ir maravillando y después fue muy bella la intervención en la Esma el sábado porque iba en el mismo sentido. Éramos un grupo muy grande interviniendo en el espacio y donde cada uno hacía un recorrido, o sea, se disponían los poetas en el espacio y eso habilitaba que las personas hicieran un recorrido entre los poetas que estaban leyendo de pie. Y eso lo hicimos hasta ahí. Se hizo sobre un poema de Santoro, de Roberto Santoro, un poeta de niño desaparecido que se llama Adivinanza. Que es Adivinanza con todos los agujeritos del fusilado. Esos son tres puntos sobre, esos son puntos sobre el papel. Entonces con eso se armó también una intervención, o sea, hay una cuestión acá creo de sentido y de espíritu en la organización del festival de dar a mostrar voces y que todas esas voces resulten en una juntada, resulten en algo que emerge de lo colectivo. Que yo creo que la forma de vivirlo es yendo a la lectura. Así que la invitación siempre es poder asistir a los eventos predispuestos ahí. ¿Ustedes en otra ocasión así formaron parte de eventos como este? No, la verdad que las veces que expuse en mis fotografías una vez expuse en una plaza pero no tenía esta cosa de festival de irse a un lugar y después con todos los participantes irse al siguiente lugar y es como ¿en qué vamos? Hay que ir en colectivo bueno el desplazamiento y ese desplazamiento hacia el otro lugar también es parte del festival. Por supuesto que los asistentes digamos que no están no son los que participan no se pierden de eso pero nosotros que tenemos el privilegio de ser los participantes no sé ayer fuimos en colectivo tuvimos que caminar cuadras íbamos hablando intercambiando opiniones hablando sobre cosas que armábamos puentes cantamos en el colectivo de hecho nos pusimos a cantar cantamos en el colectivo y eso también es parte del festival y es lo que a mí en particular me gusta más de estás compartiendo con alguien un cierto un mismo gusto y no sé te desplazás por la ciudad hablando de eso hasta el siguiente lugar y en ese siguiente lugar hay otra actividad vuelven a leer ayer hubo música eso es lo que me gusta lo lindo del festival de poder participar en un festival en cualquiera sea digamos en este caso de poesía todas esas actividades y la música y el movimiento que ustedes están expresando eso ¿le da más movimiento a la poesía? sí yo creo que sí hace bien hace bien básicamente hay una estar en diferentes espacios conocer diferentes personas te da eso difunde eso difumina eso hace que las cosas se desterritorialicen vayan un poquito más allá de los espacios donde normalmente están encontrados y además que la escritura por sí es una actividad bastante solitaria uno no escribe en público no es como la pintura no es como la fotografía que uno sale a fotografiar poesía uno está encerrado en su pieza en el lugar donde vaya o está haciendo otra cosa y empieza a escribir entonces la posibilidad de hacer que la poesía esté en el mundo se da a través de eso de obligarnos a los uraños poetas a salir a la calle básicamente un poquito y no sé hay una cuestión ahí del sujeto de la persona de estamos íbamos al colectivo y nos pusimos a cantar una canción porque se dice ay cariñito una cosa así simplemente porque hay un ánimo ahí y ese ánimo se va contagiando o sea yo estaba iba a volvón y llegás a otra gente también a otra gente que no tiene relación con la poesía que va ahí porque es amigo del músico porque va ahí porque frecuenta ese lugar o porque lo invitaron y no tiene que por ahí no tiene relación con la escritura de ninguna manera o con ninguna de las artes y está ahí por ahí se te puede acercar y decir me gustó qué lindo lo que hicieron te aplauden y estás saltando una barrera digamos estás rompiendo una barrera y entrando a otro espacio donde compartís con gente que no tiene tu o sea que no comparte con la poesía digamos lo de escribir y el resultado y las evoluciones que te dan son hermosas digamos son muy lindas en ese sentido yo creo que son importantísimas y me parecen una bellísima propuesta lo de la lectura en los colegios porque al final también el público o cuando uno mi experiencia cuando uno es adolescente siente la poesía como un género allá lejos de gente que está cuatro metros bajo tierra y que no tiene mucho para decirme a mí hoy y que son de amor claro que son de amor entonces exclusivamente es el tema exclusivamente está muy bien escribir de amor hace muy bien hace muy bien escribir de amor pero entonces acercarse a pies de secundaria y mostrarle la energía que desencarna mostrarle y mostrarle la herramienta y la capacidad de trabajar el lenguaje porque hoy por hoy vivimos una sociedad donde estamos constantemente expuestos al lenguaje desde las redes sociales desde la publicidad y demás cosas perdón yo lo pienso en un sentido más profundo de todos los programas de computación un mp3 una imagen jpg es lenguaje pasado a otro leído de cierta manera son líneas de texto entonces demostrarle que eso es material a trabajar a trabajar artísticamente y que importante es el como decir el saber decir y ser capaz de hacerlo si esto se concatena con las olimpiadas colegiales que también organiza POA y estamos trabajando en el semillero nosotros y que fueron realmente esas olimpiadas fantásticas porque el hecho de ver a los chicos de los colegios escribiendo después leyendo sus poemas realmente se te ponía la piel de gallina a mí me dio esa sensación de decir guau todo lo que todo todo el futuro está acá claro son las generaciones futuras que vienen a integrarse a este país creo que es lo más importante en estos momentos que chicos ya te te cultives por uno mismo o si tenés la suerte de que alguien te ayude a integrarte al arte ya sea la escritura fotografía audiovisual pintura lo que sea no sé comparto la idea de que todo es arte digamos todo lo que estamos rodeados de arte entonces cuanto más chico se cultive eso cuando sean un poco más grandes ya van a estar creando nuevas líneas corrientes de escritura de fotografía que uno ni se imagina yo por lo menos y yo quiero agregar justamente con respecto de las olimpiadas la calidad la calidad de chicos que tienen entre 12 y 18 años creo que vos pudiste alcanzaste a leer que ya están subidas al blog de las olimpiadas están los poemas premiados la verdad es que la calidad es increíble son chiquitos bueno APOA quiere trabajar en el semillero y en la poesía joven y por eso lo importante del hecho por ejemplo de ir a las escuelas de ir a las cárceles ¿no? claro hay una cuestión de difundir yo quería indicar algo ahí una cuestión muy importante de difundir y hacer llegar a lugares que también son subalternos respecto al arte la escuela tiene una carga pedagógica de discurso didáctico que hace que funcionen como un colador y la cárcel en un lugar presidario obviamente entonces también tiene un colador de sentido hay ciertos contenidos que no entran importante hacerlo entrar que es lo que hace APOA que es lo que hace también APOA invitando a nosotros para mí una cuestión importante ahí también de la calidad que tú indicas que yo acá viviendo acá he conocido una cantidad y una calidad de poetas les poetas los poetas increíble y cada uno con estilos muy diversos cada uno trabajando temas históricos muy particulares dentro de las corrientes históricas artísticas y yo digo yo venía con el versito de que acá eran cuentistas la mayoría Cortázar Borges y no sé y después descubrí acá Girondo y otros poetas acá que me fascinaron un presidente Ludi o sea me doy cuenta que tienen una tradición que también tienen que enaltecer hay muy buenos poetas en la Argentina que tienen que saberlo y hacerse cargo y APOA se está haciendo cargo de eso si realmente están haciendo mucho en APOA me quieren leer cada uno un poema de ustedes dale yo lo voy a estar de memoria dale dale buenísimo esto se llama 14 de mayo y es sobre un me sucedió en torno a a una noticia que me llegó acá y que durante la protesta estudiantil en Chile le habían disparado a a dos a un estudiante universitario muy joven se llama 14 de mayo noches donde el tiempo te golpea ensableado en hierro noticias que vienen tras la puerta el día que nada duela como si todo lo pasado fuera época de otros vi palabras terribles depredadoras llenas de miedo y privilegio celebrando la muerte del que no supo de órdenes ni costumbres sino de visiones como futuros futuros como el calor de una marcha donde todos los pasos tienen la voz y todas las voces tocan las caras quiero llorar esta noche por todos los muertos por todos los vivos por los que hablan y los que callan quiero que me duele el cuerpo las ideas y las palabras como me duele el origen como me duele mi patria no quiero ver el tiempo entre rendijas como piedra caliente desbocado pero encuentro en cada muerte un grito y en cada palabra un signo de pasado pero en cada muerto hablan cadenas y sospechas camas eléctricas y helicópteros como ataúdes hubieron tantos grabando la escena quietos policías tranquilos adolescentes limpios ciudadanos de un día mejor y aún así quedó la pena en cada vértebra entre la sangre de todas las calles oliendo a tumba todo un país quiero llorar esta noche por todos los muertos por todos los vivos por los que hablan y los que callan quiero que me duele el cuerpo las ideas y las palabras como me duele el origen como me duele mi patria muy bueno yo voy a leer uno que la idea surgió una vez que estaba desayunando antes de ir a trabajar y estaba llegando tarde pero esa llegada tarde me significó el hecho de apreciar más el tiempo distancia perfecta se llama el viento que me pega en la cara todas las mañanas la guitarra que suena en el momento la noche que parece cada vez más larga lo culpa al sol por retirarse temprano el pájaro que todas las tardes en la misma hora procede con su canto la taza con la bonita de té el café que sobró el desayuno el termo vacío junto al mate los platos sucios listos para ser lavados todo perfectamente ordenado los perros ladrando el gato en el techo la radio prendía en la nacional lo puedo ver aunque esté a 1347 kilómetros de distancia muy bueno gracias ¿qué es la poesía para cada uno de ustedes y definan si pueden sus ejes si tienen constantes en la escritura para mí la poesía es una forma de trabajar sobre el lenguaje el lenguaje es todo lo que hacemos cuando hacemos palabras estoy muy afectado a estudiar letras o sea estudio lingüística y esas cosas entonces poesía es una forma de trabajo artística sobre el lenguaje que sea artística se refiere a que un momento dialéctico y negación de lo social que básicamente viene a decir que la poesía es trabajar sobre el lenguaje en torno a lo social pero no haciéndolo un favor de lo social sino siendo crítico respecto a esto y siendo crítico es ser consciente entonces la poesía es el trabajo crítico con el lenguaje respecto a lo social y respecto a lo social no es los hechos sociales sino a la posición de sujeto la posición de sujeto es sujeto en el mundo nadie escribe poesía en una pieza encerrado sin estar viviendo su vida básicamente por ahí va la cosa y trabajo sobre el lenguaje un área específica de eso del momento artístico de una sensación también hay algo de escuchar poetas de leer poesía que te da cuenta que en ciertos momentos del lenguaje pasa algo que lo llamamos así es como una cuestión inductiva primero vemos que pasa algo y después le llamamos a eso poesía yo creo que por ahí por ahí va ¿y vos sentís que tenés constantes en tus poemas? sí me doy cuenta que tenés constantes léxicas primero que nada el que está leyendo recién comienza noche donde el tiempo uno de los primeros poemas que escribí es la noche soñó con perros el perro soñó con hombres el primer libro se llama nocturna la palabra me gusta qué sé yo me gusta cómo suena me gusta la raíz nocturna o hay palabras como ámbar o que la sonoría me llama me convoca entonces ahí yo veo una constante y después hay ciertas constantes estéticas que uno yo creo que cualquiera maneja como por ejemplo el poema de él eran muchas imágenes intercaladas yo trato de hacer como más una narrativa en mis poemas eso también son son estéticas que se mantienen pero que yo creo que son muy inexplicables muchas veces o sea se juegan en ese punto inefable donde al final uno tendría que estar yendo al psicólogo y el psicólogo te va a decir por qué pero uno en el fondo no la sabe bien no sabe por qué está haciendo lo que hace ¿se explican las poesías? se sientan y después se explican se pueden explicar se puede hacer un relato en torno a ello pero lo que le pasa a cada una de las personas cuando escucha el poema es tan variable es tan azaroso como afecta al resto que no sé si puede ser explicado como un objeto mecánico es otra forma del ser de las cosas en el mundo yo creo hablando de esto de si se explica la poesía para mí en el punto en que se explica es cuando el autor de la misma poesía lo lee en voz alta frente al público y si tuviste la suerte de asistir vas a notar como se dice ahora performance que está dando el poeta en ese momento y te está expresando lo que vos pudiste haber leído en su libro te está expresando en vivo y en directo para que quizás lo puedan entender un poco más o quizás lo puedan entender un poco menos digamos es eso para mí pierde la magia si yo te digo me basé en esto o escribí sobre esto o lo formule así o tratar de decir que una cosa no quiso decir es como preguntarle a alguien que explique un cuadro el cuadro es eso la pintura es esa no te puedo explicar ese cuadro es tal cual explícate a ti mismo no sé yo soy así en el mundo hay como una barrera ahí de sentido que no hay algo no te puedo dar otra cosa que el cuadro para que interpretes digamos claro y si uno describe un cuadro el cuadro es el cuadro cuando empiezas a escribir los pigmentos la técnica y demás cosas pero eso no es el cuadro lo que hace el cuadro es esa cosa que tenías adelante que te está diciendo wow quien pintó esto lo mismo lo que hace el poema no es que palabra elegiste como rimaste como hiciste ritmo sino que es ese wow mirá lo que están haciendo con el lenguaje y como definirías tu poesía como le pregunté tenés constantes yo lo describiría como visual como acá me descubrió el amigo y la verdad que no una constante quizás pueda ser la naturaleza me atrae mucho la naturaleza y encuentro la naturaleza en todo voy caminando y me doy cuenta que me va resaltando digamos lo natural del paisaje y lo natural del paisaje urbano por ejemplo estar viviendo acá en Buenos Aires en Corrientes hay mucho campo y te encontrás con que haces 15 kilómetros 20 y ya estás en el campo y tenés como otra perspectiva y acá caminas 15 kilómetros y todavía estás en cemento digamos lo encuentro en lo natural a a a a lo que me rodea básicamente y en base a eso voy escribiendo como te decía quizás el puntapi inicial para una para uno de mis poemas sea una palabra o algo que me suceda o una acción o algo que esté viendo en un momento y me signifique algo y y lo haga me gusta escribir sobre los objetos también la forma de los objetos es algo que me fascina bueno ya culminando la entrevista les pido que con una palabra cada uno me defina su escritura una palabra yo puedo decir campo campo voy a ir por campo urbanía bueno muchas gracias realmente un placer que hayan venido y nos contaron sobre la juntada del noveno festival internacional de poesía joven muchas gracias Esther Pagano por la poa todo lo que está haciendo muchas gracias la noche sintió a los hombres tepando sobre cada cuerpo y no pudo mover sus brazos y no pudo morder sus labios y lloró por cada estrella entonces los perros subieron a la luna y la luna se abrió en la mañana del primer óvulo bajó una mujer para enseñar a los hombres a soñar por la noche la germinación exorbitante como tormenta inesperada atenuante como trompada inquieta como talluelo en un día de viento tomá el té de las 5 saluda a tu madre a la mañana y a tu abuela por la tarde llamá si es necesario duerme cuando estés cansada pero sabe diferenciar el cansancio del aburrimiento mirá la hora mágica siempre que puedas no desperdicies el oxígeno alrededor tuyo tomá el té de las 5 saluda a tu madre por la mañana y a tu abuela por la tarde llamá si es necesario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!